Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro segundo día de reunión de los Institutos Nacionales de Cáncer de Latinoamérica y el Caribe, la RINC-ALC. Hoy, como les dijimos ayer, vamos a plantear posibles sinergias de investigación, vigilancia y capacitación para potenciar la red de Institutos Nacionales de Cáncer de Latinoamérica y el Caribe. Por ejecutivo de la RINC y consultor red de Institutos Nacionales de Cáncer de América Latina y el Caribe. Buenos días con todos y con todas. Espero que hayan tenido una buena noche. Yo voy a empezar llamando la atención para los resultados que queremos alcanzar hoy. Básicamente son los que ayer propuse que salgamos desde aquí con resultados para la red con relación a tres puntos, acciones que vamos a desarrollar. La gobernanza de la red y la estructura y los fondos que pueden sostener las acciones de la red. Yo sé que algunas personas son nuevas, para otras eso es una repetición, pero yo quería hacer un repaso muy rápido del desarrollo de la red desde el inicio y hasta hoy para que no perdamos tiempo en las discusiones, para que todos ya tengamos nuestra, la misma información. Bueno, como mencionó ayer el doctor Santini, la idea de cooperación entre países para el control del cáncer entre institutos, entre instituciones, empezó en el año 2007 durante el segundo congreso internacional de cáncer que discutió políticas de control de cáncer en el río de Janeiro, organizado en esta ocasión por el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil. Y eso resultó en un grupo de interesados, instituciones, ni siempre institutos, pero instituciones de algunos países que ahí están, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Nicaragua, Perú y Uruguay, en conformar una alianza basada en desafíos comunes, cooperación regional, coparticipación de las mejores prácticas entre los miembros de esta alianza. Se llamaba Alianza de América Latina y Caribe para el control del cáncer. Con algunas líneas de trabajo ya bien definidas, como en la política, abogar para programas nacionales de cáncer y promover el aporte de recursos, ayudar a establecer y ejecutar planes de cáncer, elaborar políticas y reglamentos para prevenir los cánceres de origen ocupacional o ambiental, eran algunas ideas, algunas líneas de trabajo para esta alianza. Vigilancia y monitoreo, fortalecer los registros de cáncer, mejorar las capacidades para la vigilancia del cáncer, los factores de riesgo y exposición laboral a los carcinógenos, monitorear y evaluar los programas nacionales de cáncer, en la prevención, difundir información para aumentar la sensibilización sobre las causas del cáncer, reducción de los factores de riesgo, etcétera, etcétera, promover las estrategias de alimentación saludable, ejercicio físico, etcétera, y en el manejo del cáncer promover el uso de directrices normalizadas, fortalecer las capacidades de los proveedores de servicios de salud, tamizaje, diagnóstico, tratamiento y cuidado paréntico. Es decir, un universo de posibilidades para esta alianza que conformó algunos grupos de trabajo, en esta época ya el grupo de biobancos, porque surgió esta oportunidad, un grupo de tabaquismo, estoy seguro, un grupo de calidad en radioterapia, calidad de mamografía, y entonces, desde 2007 hasta 2010, cuando en el escenario surge UNASUR como una posibilidad política de los gobiernos apoyaran oficialmente esta iniciativa de cooperación regional. Entonces, en Buenos Aires, en 2010, durante la inauguración del Instituto Nacional del Cáncer, estos líderes regionales se reunieron y decidieron que la alianza se transformara en una red bajo el paraguas de UNASUR. Entonces, un año más tarde, en 2011, eso se vuelve oficial durante la inauguración en Río de Janeiro de la RINC, Red de Institutos Nacionales de Cáncer. Ahí está, ya con este logo que todos nosotros conocemos, y con objetivos que serían organizar una comunidad regional de buenas prácticas para el control del cáncer, fomentar el intercambio de información y conocimientos, identificar intereses comunes y buscar alternativas que pueden ser compartidas, acciones y programas de cooperación cuyos contenidos tengan como base las fortalezas y capacidades instaladas en cada país, fortalecer la gestión y el desarrollo de las instituciones nacionales responsables del control del cáncer y fomentar el compromiso de los gobiernos de cada país. Entonces, eran estos seis objetivos centrales principales de la red. KED desarrolló sus acciones basadas en tres ejes, integración, cooperación técnica y trabajo en red. Estoy viendo, hay gente sacando fotos, yo puedo compartir la presentación después, si ustedes quieren. Y la red, en esta primera reunión de Río de Janeiro, se estructuró de la siguiente manera. Tener un consejo directivo, que se llamó Colegiado de Gestión, con los líderes de las instituciones participantes, grupos de trabajo, que se llamaron grupos operativos, de acuerdo a las demandas regionales y de los propios países. Y ahí se conformaron grupos en cáncer cérvico torino, MAMA, registro de cáncer, biobancos, biobancos que ya estaban en la alianza, se incorporó a RINC. Hubo algunas tentativas en el, aprovechando la experiencia del INC de Brasil en el programa de calidad en radioterapia, pero eso no andó. Y para sostener eso, una secretaría técnica, estructurada en el Instituto Nacional del Cáncer, viene al inicio, que yo tuve el honor de gerenciar, gestionar esta secretaría. Y algo me escapó, en el Colegiado de Gestión teníamos un coordinador, el primer coordinador fue el doctor Santini, y después la idea era que cada año un nuevo coordinador asumiera la coordinación de la red, lo que ha funcionado a partir del año 2015, primeramente con Uruguay y después con Argentina. Y los grupos operativos han, entonces, desarrollado su trabajo, y hoy tenemos Gustavo Stefanov, que ha coordinado este grupo desde el inicio, tenemos ya 16 bancos funcionando, y con algunos logros también que él va a explicar mejor. Yo voy a hacer un repaso, yo puedo después distribuir esta información, para que ustedes tengan los detalles. Tenemos un grupo, a partir del año 2013, conformamos un grupo de registro de cáncer, pero se estableció también al mismo tiempo el nodo latinoamericano de registro de cáncer, basado en una iniciativa de la IARC, de establecer nodos regionales en el mundo, inicialmente tenían la idea de establecer seis, pero después conformaron cinco nodos regionales en el mundo para desarrollar los registros de cáncer, y entonces el grupo decide que las actividades se canalizaran a través del nodo latinoamericano, que se estructuró en el Instituto Nacional de Cáncer de Argentina desde entonces. Esa era la estrategia de IARC. Y después, con el apoyo, esto fue una iniciativa de los ministros de UNASUR, con aprobación formal de todos los ministros de UNASUR, el desarrollo de un plan regional para control de cáncer de cuello uterino, incluso el secretario general de UNASUR hizo el lanzamiento de un llamado regional para que UNASUR desarrollara este plan a través del RINC. Y así lo hicimos, con tres áreas de enfoque, vacunación de las niñas antes de los 14 años, ampliación de la cobertura del tamizaje de las mujeres en el marco del programa de prevención, tratamiento oportuno de las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer cerebro-uterino, con nueve componentes, nueve ejes temáticos, estratégicos, para garantizar los objetivos de tamizaje, diagnóstico y tratamiento, todas las etapas del control de cáncer cerebro-uterino. Y considerando las características de cada país y sus subregiones. Y muy importante también fue la idea de tener una plataforma tecnológica de asistencia técnica. Hicimos un partnership con la IBM a través de la Fundación del Cáncer de Brasil, y esto no, la IBM ya entregó la primera fase de la plataforma, pero hemos tenido problemas en acceder a esta plataforma, espero que se pueda resolver esta cuestión también. Y el plan regional tuvo un, ¿cómo puedo decir?, una visibilidad muy grande en la región, y la OPS la tomó como un marco estratégico en su propio plan de acción, aprobado por 33 ministros de salud, que forman parte de su consejo directivo el año pasado, en septiembre. Así es decir, que el plan regional de RIN pasó a ser un componente estratégico para la implementación del plan de acción de OPS. Para el control del cáncer de mama, que también estaba previsto, no tuvimos tanta suerte, hemos intentado varias veces, antes con un programa de calidad de mamografía, que no logró éxito, pero llegamos a hacer una nueva encuesta para recoger información sobre la situación del cáncer de mama en los países. Esta encuesta está disponible. Y evidentemente que es una región muy larga, incluso cuando se habla de América Latina, porque estaba bajo el paraguas de UNASUR, pero teníamos también países de América Latina, en el contexto de las acciones de la red. Conformamos también un grupo de comunicación social con los líderes de comunicación de las instituciones, lo que nos ayudó bastante en la práctica. Un ejemplo práctico fue el componente de comunicación, abogacía, educación de la población para el proyecto, para el plan regional de cáncer cerebrocutiriano. Y eso es un grupo muy importante para que circule fácil la información en la red. Hicimos también algunas, logramos algunas publicaciones y el reconocimiento de varias instituciones, varias agencias internacionales que han en algún momento participado del desarrollo de las acciones. Finalmente, con la crisis de UNASUR y por la visibilidad que ha tenido este plan regional de cáncer cerebrocutiriano, la OPS y por el momento político que había trabado todas las acciones de la red, decidió hacer una convocatoria en Río de Janeiro, el año pasado, para reactivar la red, pero el objetivo principal oficial era discutir el plan, la convergencia del plan regional de RINC con el de OPS. Entonces, logramos más o menos hacer eso con el plan de cerebrocutiriano de RINC, estamos todavía en este proceso, pero hemos discutido en esta ocasión cómo seguir avanzando con la red. Y ahí hemos, yo pedí que se distribuya esta declaración de Río de Janeiro en que estaban todos estos participantes convocados por OPS, que firmaron esta declaración de Río de Janeiro y su intención de seguir con la red de institutos nacionales de cáncer, expandiendo su campo de acción para América Latina oficialmente, América Central y la región del Caribe. Así que los signatarios de esta declaración coincidieron en lo siguiente, la continuidad del trabajo de RINC con nuevo nombre, RINCAL, con la red de instituciones nacionales de cáncer de América Latina y el Caribe, y la discontinuidad de la red con UNASUR. La implementación del plan regional de control de cáncer de cuello de útero, de RINC, juntamente con el plan de acción de OPS 2018-2030, porque era el objetivo de la reunión, el año pasado, en octubre fue la reunión, y seguir el apoyo técnico de OPS a los Estados miembros en la implementación del plan de acción, realizar reuniones virtuales, y si el presupuesto alcanza, llevar a cabo otra reunión presencial siempre y cuando se cumplan los objetivos del plan de cáncer cerebro-uteriano de la OPS. Esa es la foto de los participantes, y ahí estaban, Julia estaba, y Carolina también, gente del INE, también está Roxana, en mi acuerdo, mucha gente de América Central por la primera vez, y es eso. ¿Cómo avanzamos? Hizo una propuesta que está sobre la mesa para que discutamos, pero la propuesta sería que nos basemos en tres ejes para discutir, definir acciones a partir de las mesas que hemos realizado ayer y vamos a realizar hoy, la gobernanza de la red y la estructura y los fondos para mantener la red. Yo hoy tengo, a veces la pregunta, las personas me preguntan, entonces yo voy a decir para que todos, yo hago el trabajo voluntariamente, no sé hasta cuándo, pero voluntariamente en la Secretaría Técnica, porque para mí me duele que la RINC no pueda seguir actuando y avanzando como hemos logrado estos últimos años. Muchas gracias, estoy disponible para preguntas y creo que eso pase cinco minutos del tiempo. Muchas gracias. Bueno, excelente resumen, Walter, porque sintetizar todo lo que se hizo hasta el día de hoy es una enorme labor. ¿Se te ocurre alguna sugerencia? ¿Cuál podría ser la salida? Hace un año ya que venimos discutiendo. Bueno, ¿escuchan? Sí, ok, gracias. Bueno, yo no quería imponer contenido. Ayer hemos, durante los conversadores podemos hablar, ayer yo tomé nota de algunas sugerencias que ustedes mismos han hecho para, de acciones de la red, pero yo no quería entrar en estos detalles. Una cosa, Carolina, es una pena que no esté acá, ahora, pero ella defendió que se hereficen los grupos de trabajo de RINC, si al menos, porque estos grupos todavía existen y están solamente a espera de que la red siga su rumbo o no, o qué vamos a hacer con los grupos. Siempre me nos pregunto, porque todo se paralizó con la salida de Dona Sur. Entonces, decidir también, primeramente, si vamos a seguir con estos temas y de qué manera. Creo que eso es un paso importante, además de los temas que puedan ser factibles a partir de nuestras discusiones a lo largo del día y de lo recogido de ayer. No sé si te contesté. Bueno, solamente, sí, sí, Enrique. Como tú mencionabas, Walter, en tu excelente resumen que hiciste, uno de los objetivos de la reunión de Río era poder hacer el alineamiento entre el plan regional de la RINC con el plan de la OPS. Yo creo que esa sería una tarea que estaría todavía pendiente porque no se concluyó el proceso. Yo sé que ustedes con el doctor Santini hicieron un ejercicio de identificar cómo entrarían las líneas de acción del plan regional de la RINC con el de la OPS. Entonces, ¿valdría la pena pensar en cómo se podría retomar este trabajo? Ayer discutimos una de las posibilidades que sería solicitar a Silvana Luchani de la OPS en Washington que hiciera una convocatoria para una reunión virtual para discutir el plan de dónde paramos. Pero yo creo que voy a tener que hacerla yo la convocatoria porque ya ella está en otras funciones en otras responsabilidades y de todos modos la reunión esta de Río que se hizo el año pasado fue parte cubierta por nuestra oficina subregional para América del Sur entonces yo pienso que vamos a hacer la convocatoria desde nosotros Bueno, yo diría que sigamos con la presentación y a lo largo del día podemos madurar un poco lo que presentamos o si hay alguien Mencionabas los grupos operativos de los cuales es importante retomar ya empezamos a hablar con acá mi vecino de la izquierda para retomar el grupo operativo de biobancos que ellos siguieron trabajando en forma virtual y demás aprovechando un congreso en el cual se van a reunir van a tener una oportunidad de reunión presencial y remarcar la otra iniciativa que es la de registros en la cual yo como país nos comprometemos a seguir el curso del grupo operativo retomar y estamos trabajando en esta iniciativa con OPS en la cual se van a junto con Colombia a fortalecer los registros de base poblacional de cuatro países a Argentina le tocó Guatemala y Paraguay y Colombia va a Nicaragua así es que son cuatro países que van a estar tutelados por otros dos y hay plata y está prevista una reunión presencial en la cual se puede hacer extensiva a los miembros de la RINC de registros de base poblacional hay dos grupos que ya estarían queda Cuello que también estaba liderado por Argentina con Silvina que eso bueno queda en un gris porque ahí no hay fondos Paraguay estaba adelante el grupo de MAMA disculpa el grupo operativo está vinculado a esta acción de OPS del plan de cómo vamos a seguir y porque hay un llamado global hay un llamado global de OMS para esta comisión hay uno yo hice un esfuerzo de informar a la OMS sobre lo que estaba sucediendo lo que ha sucedido lo que ha ocurrido estos últimos años en la conformación del plan regional de RINC para cáncer cérvico-uterino yo le escribí a André Elbowy de OMS y él se quedó encantado con el esfuerzo regional incorporó eso y se comprometió a hacer la diseminación del plan para cáncer cérvico-uterino ¿hay fondos ahí? bueno no hay una estrategia global basada en un llamado del doctor Tedros el director del OMS para que los países se organicen y como estrategia como metodología han hecho una convocatoria para que hiciera una aplicación a un comité de 15 personas que pueden ser de todo el mundo para desarrollar este la estrategia global para cáncer cérvico-uterino de la OMS entonces yo lo que me esfuerzo fue en el sentido de incorporar el plan de RING mencionando la OPS en esta estrategia global gracias muy buenos días red de institutos nacionales de cáncer este es el tema en discusión y este pero no y y y su relación como centro rectores de cáncer en cada país vamos según lo que yo he estado observando a lo largo de estos años es que no todos los institutos nacionales de cáncer de cada país tienen este reconocimiento como centros rectores de cáncer nacionales OPS es un gran esfuerzo pero siempre va a dirigir su comunicación a través de los ministerios de salud de cada país entonces creo que si OPS va en la misma lógica de los lineamientos de los redes institutos nacionales de cáncer nacional instituto nacional que tiene una implicancia nacional de gobernanza entonces si pudiera funcionar adecuadamente la lógica porque hay países que en lo que yo he visitado y he visto de que existen dos directrices de cáncer dos entes rectores de cáncer uno como instituto nacional que tiene el rol técnico y el otro el rol político que lo lleva el ministerio de salud entonces creo que eso podría ser una amenaza al futuro de una red como esta creo yo que claro eso es una tarea que cada país debiera tenerlo el modelo peruano es el centro rector del manejo del cáncer del país pero la rectoría de la salud sin duda la tiene el ministerio de salud como debe ser sin embargo OPS canaliza todo a través del ministerio de salud y siempre el tema cáncer es un tema muy apetitoso hoy en día en todas las naciones así que no es nada raro que también los ministerios de salud tengan además de sus institutos nacionales direcciones generales de cáncer la tarea es de que cada país tendría que reforzar esa lucha pero no todos los países lo tienen lo hemos visto en diferentes charlas el día de ayer así que el futuro de la red de institutos nacionales de cáncer está en la lógica de que vamos el control la gobernanza la tenga el instituto nacional de cáncer no podemos ir ajenos a las políticas de estado sin duda pero debiéramos definir que las políticas públicas sin duda las tiene que dar el gobierno de turno pero la la discusión técnica debe estar a cargo de los institutos nacionales yo creo que esta es una consideración perfecta muy importante y que para hablar un poco de una historia que yo estuve todo el tiempo viviendo y participando tenemos que entender que la idea inicial estamos hablando del año 2007 hace un par de años que estamos tratando de este tema en la realidad no había siquiera una oportunidad de encuentros entre los líderes o las personas más involucradas con el tema de cáncer en nuestra región a no ser en foros internacionales promovidos por organismos internacionales sean regionales o privados por ejemplo como American Cancer Society yo por ejemplo tuve oportunidad de participar en el año 2004 de un evento en México promovido por American Cancer Society para discutir planes nacionales de control de cáncer en América Latina fue un evento que estoy absolutamente convencido que American Cancer Society tuvo la mejor intención pero yo les digo fue el peor evento que ya participé en toda mi vida no nos conocían hablaban de cosas estratosféricas con la cuestión de plan como si el plan fuese solamente objeto de un deseo desejamos acabar con cáncer entonces hagan un plano y acaben con cáncer esta fue la conclusión de la reunión entonces esto este sentimiento esta percepción y aquí no estoy hablando mal de la American Cancer Society estoy pensando como nos veen los organismos internacionales nos veen como un bloque un bloque absolutamente homogéneo y no somos esto nos somos muy distintos pero tenemos elementos culturales regionales de salud muy próximos y podemos cambiar información y conocimientos y construir nuestro propio modelo esta fue la idea de la alianza que se plasmó cuatro años después de esta reunión y después de la rinque entonces yo comprendo perfectamente estas observaciones estoy totalmente de acuerdo solo pienso que esta es una construcción y uno de los motivos que la reunión de río de 2018 no puede encerrarse con un acuerdo con la OPS fue exactamente el punto que usted sobraja que es la comunicación direta de la OPS con los institutos este camino tramo que pasa por necesariamente porque esta es la conformación de la institución por el ministerio y no siempre hay un lineamiento completo entre el ministerio y los organismos que están en formación como dijiste estoy de acuerdo es muy distinto la realidad de cada uno de los comprometimientos de los institutos con la política de clase como las investigaciones pero yo entiendo que es una construcción es una construcción muy compleja muy pero les digo con mucha emoción incluso con mucha sinceridad es una construcción muy valiosa para personalmente para mí y con la experiencia que tengo tenido con todos ustedes a lo largo de tantos años es un valor humano y técnico y técnico político maravilloso yo tengo tenido esta experiencia y esto por ejemplo es tal vez lo que explique que durante todos estos años tenga y quiero hacer con esto un homenaje muy especial tengo tido Walter como una persona clave para el desarrollo profesional y organizacional de todo esto y en los últimos casi más de un año creo trabajando exclusivamente voluntariamente sin recibir nada para mí personalmente también pero yo no pleteaba esto yo soy un retirado yo tengo mis salarios del ministero de salud y de universidad entonces no necesito algo más para vivir pero estoy hablando de eso para decir que esto es una construcción esto no es algo terminado pero estoy totalmente de acuerdo no estoy confrontando su opinión estoy de acuerdo pero apenas poniendo algunas cosas que me parece importante recuperar en todo este tiempo doctor Santini doctor Rada damos otros cinco minutos para ir concluyendo el tema por favor para continuar con la agenda si no es como una de todas maneras la organización panamericana de la salud no puede hacerlo sino como es mandatorio legalmente hacerlo a través del ministerio porque su comunicación es esa formalmente de todas maneras yo quería hacer como una moción de orden en el sentido que precisamente el punto del día de hoy la discusión es esa cuál es el papel de los institutos en razonamiento con el Estado y precisamente es primero comprender técnicamente y la opinión de todos es importante de cómo lo vemos precisamente para dar un paso hacia ese convencimiento eso no puede cambiar porque es un tema legal pero sí es importante mirar cómo es el razonamiento para cada país y cómo es en la realidad hoy y cómo técnicamente quisiéramos que fuera diferente y cómo dar el paso para ese cambio evidentemente es un tema puramente técnico pero es un tema legal y es un tema jurídico entonces no es lo que hay cosas que no se pueden cambiar pero sí puede cambiar la percepción precisamente para lo que decía Luis de cómo meternos realmente y no tener un choque con un camino que no es posible el camino es posible en la medida que se pueda comprender cuáles son los límites y cuáles son las oportunidades entonces sí es importante escuchar digamos cómo sucede para cada país cuáles son las dificultades que tiene con el Estado y ir acercando las brechas para poder hacer posibles las cosas porque no es posible tener la razón por una vía diferente al camino que se debe hacer la obligación y la responsabilidad evidentemente del Estado y el Estado tiene que apoyarse con las herramientas que tiene ya sea los públicos los privados los institutos en fin para poder resolver pero hay que darle esa luz al Estado al Ministerio quien tiene la competencia para resolverlo y viene muy a cabo muy adecuado con la pregunta de que vamos a andar resolviendo esta mañana sí bueno siguiendo un poquito sí siguiendo un poquito no porque creo que el tema es vital y volviendo de una forma práctica definir acciones esto ya tiene una serie de una existencia tiene una trayectoria las acciones fondos no se pueden pedir fondos sino hay una estructura o sea esos fondos a dónde van a ir entonces yo creo que acá el problema fundamental es la gobernanza y la estructura de una entidad o grupo de entidades que yo creo que no es muy común que se presente si uno analizamos el mapa mundial tenemos estructuras que son gubernamentales estructuras que son privadas o el sector de las ONG si esto fuera una discusión de las ONG todo esto es muy fácil no hay que discutir nada hay que hacer una estructura se le da un marco legal se define dónde está los cuarteles centrales se somete a las leyes de ese país y se hace un directorio y ahí tiene un marco legal en el cual se desarrolla la entidad ahora qué es lo que pasa esto yo creo que pretende ser un camino común de los institutos de cáncer de América Latina que son entidades gubernamentales entonces cuál sería la entidad gubernamental regional en la cual RIN tendría que incluirse bueno ya conocemos lo de UNASUR ya sabemos cuáles son las posibilidades y no de la OPS entonces estuve buscando lo único que encontré más o menos parecido es OESI que OESI es la Organization of European Cancer Institute y fue fundada en 1979 pero a pesar lo que pasa es que los institutos de cáncer europeo son distintos son público-privados en Francia son mixtos y ellos aparentemente hicieron en 1979 en Viena una organización no gubernamental constituida por los institutos que no sé si esto es factible en América Latina así que como decía el doctor yo creo que esto no es un problema esto es un problema es decir cuál es la voluntad qué es lo que se quiere hacer y dárselo a los expertos que me parece que es más que todo un marco jurídico que no es a nivel de los países porque los países tienen toda su estructura que puede ser distinta pero hay que ver cada país cómo se puede unir o asociar a una estructura regional de características X y yo creo que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo eso hay que decir bueno estos son los institutos este es el sistema de organización de los institutos esta es una estructura regional cuál es la figura legal administrativa que puede realmente ser utilizada en América Latina para este tipo de objetivo yo lo veo de esa manera bueno señores vamos a continuar igual la discusión que está bastante candente la podemos continuar ahora con nuestro siguiente conversatorio porque tenemos que aprovechar también a nuestros panelistas que están están ya aquí presentes de la información que está hablando de la información